Música 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 Así me siento yo ¿Cómo? Música 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 Esta es la realidad Música A mi se me ve mejor el cabello así mojado No se me ve mejor el cabello así Como Rey León Es que siento que Está así mi cabello cuando está esponjado Rar Es que voy caminando y casi Estorba más mi cabello que mi panza Ah por eso caminas así Por eso caminas Jajaja Hola como están Sean bienvenidos a este nuevo proyecto Siu Llamado Jajaja Ya se me olvidó cuando A veces se pone dura Cuando se te pone dura La vida A veces se pone dura A veces se pone dura Cuando se pone dura Cuando se pone dura La vida Exacto Pero disculpen Este es el El piloto El piloto Ajá entonces Disculpen la vida Las molestias Y bueno No sabemos Este De que va a ir el programa Pues nada Nos vamos a sentar Vamos a platicar sobre algún tema Eh La idea como dice el tema es Eh Como temas Donde se Uno nota que se empieza a complicar la vida Ya sea económico Político Mágico Musical Cómico musical Mágico Cómico musical Suéntame vida Me lastima Hay que vivirla La vida Así dura como venga Así hay que agarrarla A la larga A la larga uno se acostuma Pero era dura Pero era dura No es larga También Ah bueno Mejor aún Un juego de palabras ahí Mejor aún Barras 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 Ah si es así Barras de dinero Barras Barras de qué Barras de jamón Barras de jamón Ay 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 Perdón Disculpes a ustedes Y bueno esto es como muy improvisado Queríamos que fuera un poco así Queremos que saliera la plática Sentarnos aquí Eh Creo que Hemos nos hemos dado cuenta Que Que cuando platicamos O Estamos así como Como se podría decir Echando un cotorreo De repente A nosotros nos parecemos muy cagados Nosotros dos No sé si Somos simpáticos No sé si voy a coincidir O de plano vayan a decir Uy estos son Uy estos son Uy estos son Uy estos son No yo creo que sí Pues nada yo soy Bueno no tú Preséntate Yo soy Yo soy Astarte El es Pato Yo soy pato Cuec 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 Ay perdón si tengo 3 años Andale como un pur de patos Cuec Nada Y creemos que A lo mejor ¿Con qué tema querías empezar? Con lo de La economía ¿No? Un tema que tenemos muy fresco ahora Es que la vida se nos pone dura En la cuestión económica Ay sí Demasiado dura Sí 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 la verdad que sí Por eso estamos haciendo un podcast Exacto Exacto ayúdenos por favor No no queremos ser millonarios Solamente vivir bien Aunque si de paso nos hacemos millonarios No me quejo No me quejo No me quejo Pero sí sí pocas veces en la vida creo que Bueno he tenido situaciones precarias En el sentido de estar apretada No precarias Afortunadamente nunca en el sentido No tener donde dormir Ni que comer ni así Pero sí muy 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 cerca de eso Sí he estado cerca de eso Y pues no sé actualmente ¿No? Estamos muy apretados Más o menos Lo que pasa es que también este Estamos como conociéndonos O sea tenemos poco Relativamente poco tiempo de vivir juntos Entonces nos seguimos como conociendo Todavía no nos digamos acomodamos a un ¿Cómo se podría decir? Una rutina Una rutina Una rutina tanto económica como de actividades Y entonces a veces tenemos dinero y lo gastamos Y se nos hace fácil Y se me hizo fácil Aparte pues teniendo mascotas Ay si es piche gasto Entonces pues ¿Por qué? Teniendo mascotas No siendo tan ¿Cómo se dice? Constantes No necesito Tenergirle un poco Y cosas así Entonces pues Se nos ha llegado a complicar un poco Nada del otro mundo O sea No sé pero Sí ha estado difícil Pero Pero ha sido divertido Ha sido divertido Sí Y también cuando estás como en buena compañía No lo resientes tanto ¿No? Ajá Sí Sí, sí, sí Yo lo acuerdo cuando era pequeña Que Pues obviamente esa situación precaria Pues me tocó con mi mamá Con mi mamá ¿No? Con mi madre iba a decir Pero luego suena muy Eh ¿Dobro? Familiar madre No sé por qué Hay gente que me ha criticado Por decirle madre A mi madre Y yo así Pues así le digo Es una madre Ah pero bueno Eh ¿Y saben qué? Les vale madre Ah ¿Qué perro? ¿Qué perro? Este Ya se me olvidó ¿Qué iba a decir? No tengo idea Eso le pasa mucho eh Sí Empieza a platicar algo Pero se complica tanto En querer decirlo Que a mitad de lo que va a decir Ya le olvidó completamente El tema principal Entonces ya empiezas a decir otra cosa Nada que ver El multiverso El multiverso Amado Eh Así que con mi mamá Pues obviamente me tocó Eh Ciertas situaciones precarias Y recuerdo mucho que Algo que hacíamos Mucho, mucho, mucho Cuando tenemos una situación precaria Ajá Era comprar sardina Porque En aquel entonces era más barata la sardina Que Que el atún Y La hacíamos este Con piquito de gallo Eh Bueno no sé si alguien que no es mexicano ve esto Mmmmm No Con jitomate, cebolla y limón Prácticamente No Y a veces un poco de chile Pero bueno si alguien que es español va a confundir el jitomate con el tomate Ay Bueno ya Todo lo normal y ya si lo entienden Si no Si no para eso están los comentarios Ahí nos pueden Ah buen punto Preguntar ¿Qué es esa mamada de pico de gallo? Jajaja ¿Cómo se conoce? Una exquisitez Este En fin Anyways Entonces comprábamos sardina Y Tortillas Y nos hacíamos taquitos de sardina con pico de gallo Y era así Ah Que por cierto Era delicioso Obvio yo no me daba cuenta ¿No? Que era por precariedad y hasta después lo entendí Ya pero Que por cierto la semana pasada hacer pico de gallo era casi de millonario Si ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que las verduras se fueron así Uuuu Si Está cabrón Creo que es más barato hacerse unos visteces que Que un pico de gallo Jajaja No ya ni siquiera eso Ya es más barato comer Plata Esa es otra ¿No? Es como que a veces Yo recuerdo que pues siempre Dices ¿No? Unos huevos Unos frijolitos ¿No? Súper barato Ajá Pero ahora ya no es tan barato No No manches Ya vas a la tienda y Bien confiado llegas por un kilo de jitomate Un kilo de jitomate para hacer una sopita Y 30 barros y tú ¿Y dónde compro? ¿De dónde saco pa' mi sopa? ¿What? Solo tragaré jitomate ¿Cómo que 30 pesos? ¿O qué? ¿Qué viene con qué? Ya viene la sopa incluida ¿Eh? Chao ¿Qué pego? Jajaja Ay si no Si está muy cabrón la verdad Creo que por la vez en la vida las he sufrido tanto Si saben algo que últimamente nos pasa o no nos ha pasado recientemente Es que a veces tenemos como el dinero contemplado para hacer los pagos Pero surge alguna u otra cosa Pero surge alguna u otra cosa Y en 3 segundos se va el dinero y ni siquiera hicimos el pago que estaba programado inicialmente Y nosotros así ¿Qué demonios? ¿No? Jajaja Jajaja Solo compré croquetas y pagué otra cosa y ya no tengo nada Y ahora tengo que volver a juntar para pagar el pago inicial que en su caso a veces delegamos un poco algunos pagos como es el teléfono Bueno la luz no porque eso si la pagamos ¿No? El teléfono y el gas a lo mejor aguantamos un poquito Si son los que más aplazamos Aplazamos un poquito o sea no está chido pero pues Es lo que hay Es lo que hay Jajaja Jajaja Y entonces si es como hasta frustrante ¿No? Porque dices tú tenías ese dinero ¿Por qué no lo pagué? Si lo hubiera pagado Jajaja No sé a lo mejor De todos modos tendría que gastar el otro pero no sé ¿Dónde está? Jajaja Por eso como que un hoyo negro se traga el dinero así Eso me pone a pensar ¿Cómo le hacían nuestros papás para que siempre alcanzara? Bueno pues es que también la inflación era menor ¿No? Sí pero de todas maneras o sea ¿Cómo le hacían? No por eso ahí es donde te das cuenta que la inflación está muy cabrona O sea porque antes no sé ¿Qué es la inflación? ¿Qué es el sal? ¿Qué chingado de eso? ¿Qué es eso? Antes solo trabajaba una persona en la familia y mantenía a todos Y ahora no No Ahora a veces no se puede dudes Eso es a menos que tengas un súper trabajo Pero casi no hay que entrarle todos al desquite ¿No? Sí, sí, sí está cabrón la verdad O sea un día eres joven y al otro día te das cuenta de que Vas a morir pobre Por ejemplo lo que te das cuenta es en los dulces ¿No? Ándale O sea yo como de niño que siempre he comprado Bueno de niño Yo de niño ¡Ay yo de niño! O sea yo me refiero que cuando era pequeño ¡Yo de niño! ¿No les pasa como que esta generación como que nos sentimos como niños todavía? Los pobres de lo que somos Mejor como niños No sé Sí, yo sí, la neta sí Y no me importa Me cagado O sea no es como que tú digas ¡Ay soy niño! O sea eres consciente de que eres adulto pero como No sé como que siempre hemos percibido el mundo así O sea es algo raro Pero bueno El complejo de Peter Pan Ajá Sí un poco así Pero bueno Cuando era pequeño Recuerdo que no sé cosas como el huevo kinder Un gancito o algo así Costaban dos pesos, un peso o algo así Sí y era bien triste así como ir con tus dos pesitos y ya Ya cuesta dos cincuenta ¡No! Ya cuesta cinco y ahora cuesta como veinticuatro pesos un fucking huevito kinder Sí es carísimo ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿En qué momento superó el dólar? Ayer estaba viendo una como tabla de como una infografía Donde decía como algo parecido que antes te alcanzaba con un sueldo para tantos gancitos Y ahora con el mismo sueldo aunque ganas más Te alcanza para menos Te alcanza para menos gancitos ¿Por qué? Por la inflación Sí, sí, sí Sí, sí está muy cabrón la verdad Qué difícil empezar a darte cuenta que... Pues sí que está valiendo riata Que tú tienes la responsabilidad de tu economía Eso es difícil Además también... Ay, sí Eso es súper complicado, ¿no? Cuando ya no... O sea, en el momento en el que pasas de... No sé, llegar a tu casa y tragar A llegar a tu casa y ser tú el que se encargue de ir al mandado Hacer las cuentas, hacer como el cálculo de... Ajá De qué es lo que hay que comprar y todo Y darte cuenta que es un chingo de dinero Sí Y ya después comes, ¿no? Y hasta comes menos así de... Ay, que voy al cálculo para... Ah, sí Para cinco días Sí, según nosotros queremos implementar esa técnica, ¿no? De... De... O estrategia, como lo quieran llamar De... Sobre todo a él, porque él es el que más se rifa en la cocina Casi todos los días Yo muy de hace cuándo cocino Pero bueno, el punto es que... Eh... En teoría, ¿no? Queríamos hacer eso de... Hacer un guisado para varios días No nos dura nada Nada Cero de... Esta panza no se me... Esta tampoco Sí O sea, hay cosas que... Por eso te digo que no estamos tan mal en ese sentido Porque... Comemos un chingo Sí, creo que... Algo que... Que ya por ahí es como que no te limitas tanto en la comida O sea, obviamente si no vas a ir a comprar tacos todos los días Mmm... Tacos Aunque si tuviera el dinero, lo haría Sí Y de pastor Ah... Sí, el chiste es como... Ser consciente y... De tu economía, ¿no? Claro Pero sí, siento que... Donde menos tienes que limitar En el sentido de que es algo que necesitas básicamente para vivir Es la comida Sí Sí, banda Y antes lo que te resultaba como... Barato, por decirlo así O sea, decir Bueno, pues si no como tortillas, como bolillo, ¿no? Si no como... Eh... No sé Bolillo, compro pan de caja, ¿no? Si no... Cada vez las alternativas que eran baratas, cada vez están más caras Y las que eran caras, cada vez están inalcanzables O sea, WTF Ya no tienes... O sea, ya no tienes a qué recurrir O sea, de verdad, todo sigue subiendo mucho, 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 mucho de precio ¿Por qué? ¿Por qué? Sí Pero bueno, más que quedarnos aquí Era... La idea era como... Eh... Recordar como esos momentos Donde te das cuenta de que... Pues de que... La cuestión económica es dura la vida, ¿no? Sí No sé Y hace... Hace unos días estábamos platicando de eso Y se nos ocurrían de cosas Que ahora a lo mejor ahorita estamos y de... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se me ha ocurrido? Ah... No, una cosa de la que yo me acuerdo Es cuando me tuve que empezar a administrar como... Con el dinero que me daban para la escuela Cuando... Cuando fui a la vocacional Iba como a... Súper lejos de mi casa Me hacía como dos horas y media de... De transporte O sea, yo vivía en Iztapalapa y venía hasta Vallejo Ay... A la escuela hace como dos horas, dos horas y media No, así hicieron buen tramo Entonces pues era un buen gasto de... De transporte De pasajes, ¿no? Y... Pues en ese tiempo no estábamos tan chidos en... En casa económicamente Y me daban como... Casi lo justo Así como para gastar... ¿Qué será? Cinco pesos diarios aparte de tu... Transporte Pero pues como eres chavo Estás pendejo Pues a veces yo me lo gastaba en... En mi revista de la mosca o así Entonces iba bien contentote con mi revista de la mosca en la pared Pero ya me tenían que ir del metro a la escuela caminando Caminando Y entonces, no sé, varias veces me pasó que... Que... Por quedar bien también También, ¿eh? También ahí está uno... Ahí está la pendejada de uno Por quedar bien, no sé Le entras a la coperacha para las gorditas O algo así Y dices... Chale, pero esto implica... Que... De mi casa... Tengo que regresar del metro caminando O pedir ahí como un pendejo, ¿no? Le presto un peso... Para mi patate... Sí... A veces me tocó como... Como a lo güey... O sea, no tanto porque no tuvieras dinero... Sino... Una vez... Eh... Tomé mal un camión, ¿no? Y entonces dije... Ah... Este camión pasa como a cinco minutos de mi casa... O sea, me deja... Un poquito más lejos, pero me deja... Entonces... Pero... El pedo de ese camión es que... Si no me bajaba... A donde me tenía que bajar... El camión se seguía y se iba hasta la chingada... Entonces me quedé dormido... ¡No! Ya no tenía dinero... Y entonces... Ya cuando desperté... Había pasado como media hora... ¡No! Después... Entonces me tuve que bajar... Y caminar ese... Ese trayecto... Media hora en carro... Pero... Para mí fueron como hora y media... Más aparte del trayecto que ya iba a caminar de por sí... Sí, estuvo rudo esa vez... ¡No! Por quedarme jetón del cansancio de ir a la escuela tan lejos... Es... Ahí babeando todo... ¡Ay! ¡Qué mala onda! Yo me acuerdo que cuando era pequeña... Caminábamos mucho, mucho, mucho a todos lados... Y yo... Siempre creí que era porque a mi mamá le gustaba caminar... Pero ya después me di cuenta que era por falta de presupuesto... Entonces sí, teníamos que caminar mucho, mucho, mucho... Y por lo menos... Desarrollé, por decirlo así... El gusto por caminar... Eh... Pero ya después se me quitaba... Ya no me gusta tanto caminar... Eh... O sea, sí me gusta... Pero no siempre traes ganas, ¿no? Como... No sé, cuando hace calor... O así... Dices... No, no quiero caminar... Cuando no tienes ni un peso... Y tienes que aceptar... Que vas a caminar... Porque no tienes de otra... Vas a caminar... Así como... Así como... Sientes el trayecto todavía más largo, ¿no? Sí, te pesa más... ¿Tú recuerdas así algún momento... Donde... Que... La economía hiciera... Que no te harás... Que la vida era más difícil... Mmm... Pues justo ahora... O sea... Eh... Como que casi siempre he tenido la suerte de que... Eh... Puedas de cinco pesos... Veinte pesos... Este... Billetes de veinte pesos... Así... ¿No? Eh... Y eso siempre me han hecho un paro... A la hora de... De las vacas flacas... Eh... O sea... Obviamente... He tenido... Obviamente he tenido etapas, ¿no? De... Mmm... De vacas flacas... Similares a esta... Pero yo siento que esta... Como que se ha prolongado mucho... Eh... Ay... Dios mío... Pero no sé... Como que siempre también encuentro la forma de... De ingeniármelas y de conseguir... Eh... Aunque sea un ingreso pequeño... O he tenido la suerte de que siempre alguien me presta... O... El paro de que mi familia... Mi familia normalmente... Eh... Me dice que me presta... Pero nunca me cobran, ¿no? Entonces... A mí sí me cobran... Ni modo... Ni modo... O sea... Yo sé, por ejemplo, lo que debo... Y... Y cuando yo tengo... Y hay vacas flacas del otro Laredo... Obviamente... Yo me apoquino, ¿no? Eh... Con lo que pueda... Pero sí... Este... Sí siento que esta vez me está pesando mucho... Y también yo creo que... Me pesa por el hecho de... De sentir... La persona que más me hacía sentir como segura... Por decirlo así... De que... En el futuro todo podría salir mejor... Pues ya no está conmigo, ¿no? Que era mi mamá... O sea, no sé... Quedarte sin... Sin padres... A veces es una situación difícil... Porque te sientes... Un poquito... Como descobijado... Entonces también, pues... Asimilar... Un poquito bastante, ¿no? Ajá... Asimilar como esa etapa es... Nueva, ¿no? Por decirlo así... O sea, nunca me había tocado vivir ciertas cosas sin... Mi mamá y ahora... Vivirlas así... Pues a lo mejor por eso las resiento... Un poquito más... Pero... El punto era... Que... Que siempre he tenido aunque sea poco dinero... Y... Y... Ahorrando un poquito aunque sea diario... Sí te hace el paro... Sí... Pero yo te preguntaba... Hola... Una... Cosa cagada... Que ni siquiera... Ah, ¿qué? No... O sea... Sí alguna vez he tenido que pedir dinero para el metro... Para el pasaje o algo así... Pero fue por tonta... Porque se me olvidó... Por eso... O sea... A eso me refiero... Así como esas cosas donde digas... Chale y tal... Me va a tocar pedir dinero... Ajá... Sí, sí... Sí me llegó a pasar en la secundaria sobre todo... Yo recuerdo que en la vocacional... No sé por qué hubo un tiempo en el que había... Como clases los... Los sábados... En donde yo iba... No sé por qué... Como dos meses o algo así... Fui a clases los sábados... Ajá... Entonces de ahí nos íbamos a... A plaza galerías... Que nos quedaba cerca... Y íbamos a las máquinas... Ajá... Un día... Pues todos estábamos ahí en la maquinita... Y sin todo... A todos nos sacó el dinero... Entonces... A una de mis amigas... Le pusieron como un tipo zarape... O algo así... Lo pusieron a pedir dinero... Y sí juntó un bomba... Sí... Órale... No... Y a mí ya se me ocurrió... Y ya con ese... Nos alcanza a todos... Para irnos a nuestra casa... Ay... Qué chido... Yo no sé si esta historia encaje en... En... En eso... Pero pues tiene que ver con el dinero... Ajá... Yo me acuerdo que cuando estaba en la secu... Era muy buena para escribir cartas de amor... Ajá... Entonces me volví popular entre mis amigas... Porque yo les leía las cartas que le escribía al novio... ¿No? Entonces se me ocurrió empezar a cobrar... Por vender... O sea... Por vender... Pues por escribir cartas... ¿No? Y ya nada más... Este... Obviamente... Pues ponía fulanita en lugar de que era yo... Para fulanito... ¿No? Y me empezó a ir muy bien... O sea... Me volví muy popular... Me volví muy popular... En toda la escuela... Me volví muy popular... Por hacer cartas de amor... Ya saben... Si quieren que se escriban una carta... Este... Una carta de amor... Para su pretendiente... El punto es que... Me empecé muy bien... Y empecé... Yo también tengo un comezón en mi piecito... Yo creo que un mosquito me picó... Pero bueno... X... Los mosquitos son locos... El punto es que... ¿Qué pasa esaña? Empecé a tener un muy buen barro... Y... Empezaba a ahorrar... Pero... No voy a decir quién... Porque no quiero como... Entrar en conflicto... Pero la familia... Había un miembro... Que... Hacía como que... Se desapareciera el dinero... ¿No? Eh... Y... Si no mal recuerdo... Yo en ese entonces... Tenía un noviecito... Sí... 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 Ya me acordé... Eh... Eh... De adolescente... Por decirlo así... Y... Estábamos planeando como tener nuestro primer viaje juntos... Eh... Eh... O sea... Viajes sin los papás... ¿No? ¿Y dónde? A Chapultepec... A Chapultepec... Sí... No... O sea... Viajes sin los papás... Pues... ¿No? Eh... No sé... El punto es que... Llegó el día... Llegó la fecha... De que... Iba a... Suceder ese viaje... E iba a ser a Cuernavaca... ¿No? Entonces estábamos muy emocionados... Porque éramos él y yo... Y amigos... Nada más... ¿No? Y... Él estaba preocupado... Porque... Ah... Para esto se acercaba el 14 de febrero... Entonces se puso a vender globitos... Este... Peluchitos... Y así fuimos hasta el centro... A comprar la... La mercancía que se iba a vender... Eh... Y yo puse el dinero ahí... Que por cierto no me regresó mi dinero... Hmm... Damn... Pero bueno X... El punto es que... No... Estaba preocupado... Porque no estaba sacando... Como... Como el bar... Ajá... Lo que él creía que se iba a sacar... Y... Yo le dije... No, no te preocupes... Porque yo llevo a Orlando... Desde hace mucho... Entonces yo traigo los millones... Y no sé qué... Un día antes... Un día antes de irnos... Se me ocurre ir a revisar... Donde tenía escondido el dinero... Cuánto tenía... Pero tenías más o menos... Noción de cuánto tenías... Hmm... Me quedaba menos de mil pesos... Hmm... Yo cuando había el dinero así... ¡Aaah! De verdad me... Pero me... Nunca me había enojado... Tanto... Pues sí, ¿no? Tanto... O sea... Al grado de que si hubiese tenido esa persona ahí... Frente de mí... Me desgreño... Eh... Estaba fúrica... O sea... No podía yo... Creer... Que todo ese dinero... Se había perdido... O sea... Ya no... Ya... Ya... No, sí se siente feo... No, sentí... De verdad... Como si me hubieran pateado la cara... Este... Y... Pues nada... Por hacerse el destino... Veo a la persona por la ventana... Y... Que me bajo de... De dónde estaba, ¿no? Yo quería salir así... ¡Aaah! Pero... Mi novio se interpuso... Y creo que pobrecito hasta lo empujé... O sea... De verdad es que estaba yo... Que echaba humo... Y entonces en el camino... Porque iba yo decidida... O sea... Nadie... Nadie me paraba, ¿no? En el camino me encuentro unos amigos... Y ya me... Me detuvieron... Y ya fue cuando empecé a llorar de coraje... ¡Buey! ¡Buey! Pero sí... O sea... Meses y meses y meses de ahorro... ¡A la shit! Pero no te repusieron nada... ¡No! ¡Qué shit! No, no... Pues no... No, a mí me pasó parecido... No, y es que... El error que yo cometí... Ajá... Fue que yo... Abría el escondite... Como... Yo tenía billetes de 20 pesos... Pues yo veía un bonche de billetes de 20... Nunca se me ocurrió sacarlos y contarlos... Yo nada más veía... Hay un bonche... Pues ahí está... No, pues si confías... ¿No? Estás en tu casa... Ajá... Entonces yo perdí... Yo con las PSP... Un Nintendo DS... Creo... No... ¡Qué triste! Sí... Digo... Se siente un poquito menos feo... Porque no es como el dinero de... O sea... Por lo menos ya los había comprado... Ajá... Porque... Me imagino que es más feo como... Tener el dinero a lo mejor para comprarlo... Sin ni siquiera poder llegar a comprarlo... Ajá... O lo que sea... Pero no... No está chido... Si tienen... No son lacras... Ajá... Sí, exacto... No hagan eso, banda... No hagan eso... Está... Está muy, muy mal... Este... Entonces platiquen ustedes... No sé si... Volvamos a tocar el tema... O... Quieran ustedes... Este... Como podría... Proponernos algún otro tema... Para los siguientes episodios... Estaría cool... Eh... Ya saben... Hay como... Podemos hablar de amor... De... Bueno... De relaciones... De amor... De... La familia... ¿De qué otra cosa se te ocurre? No sé... En teoría vamos a hacer una lista de temas... Y nunca lo hicimos... La adolescencia también... Ajá... Ay no... Yo odié mi adolescencia, ¿no? La escuela... También... La escuela... El trabajo... Buenos temas, ¿no? El romance... La vida sexual también... Mmm... Oh... Sí... Sí... Porque una cosa es el amor... O las relaciones... Y la vida sexual es otra cosa... Ajá... Bueno... Ya saben... Hay infinidad de temas... Las mascotas... Por ejemplo... Que de hecho... Estamos grabando esto... Super noche... Para que nuestro... Furcio... Nuestro perro... Que es un desmadre... Nos dejé en paz... Voy a insertar aquí... La foto donde lo picó una abeja... Sí... Está muy cagado... Aquí... Todo inquieto... Bueno... Eh... Por suerte... Hay una hora en la que él dice... Ay... Yo me voy a dormir... Ajá... Yo duelo muchas horas... No me importa si ustedes vienen o no... Yo me voy a ir a acostar... Abajo de la cama... Donde está más fresquecito... Y me quedo jetón... Entonces aprovechamos... Para grabar en ese tiempo... Porque si no... Esto sería un caos... Oh... Sí... Pero bueno... Ya lo... Ya ver... Si alguna... En algún momento grabamos... Anda ahora que esté despierto... Pues ya lo verán ustedes... Ok... Bueno... En lo que... Se decide qué tema... Eso no... El que se va a hablar... Por aquí va a aparecer el próximo tema... Para que... Manden... Digan... Cuenten... Lo que quieran contar... Por aquí va a aparecer... Eh... Exacto... Y en edición... Brr... 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 Sin edición... Lo pones desde el principio aquí... El primer tema es este... Y se chinga... Exacto... Este... Bueno... Va a aparecer aquí el tema... El siguiente tema... Para que nos ayuden... Para hacer este podcast... Eh... Más... Sí... Y por ejemplo... Estos son... En este momento... Nuestras posibilidades... El audio... El video... Y todo eso... Recuerden que entre más nos apoyen... Más va a ir mejorando esto... Ajá... Entonces... Este... Pues ya saben... Comenten... Like... Suscríbanse... Todo lo que... Siempre se les pide... Como los youtubers... Y todo ese show... Ajá... Si esto se sube a mi canal... Eh... Esparta... No sé que los tengo muy abandonados... Pero hagan... Este... Acto de presencia... ¡Uh! Que se noten nuestras fuerzas... ¡Uh! Este... Y... Pues creo que ya... Bueno... La idea va a ser subir un... Un video... O sea... Un episodio en tu canal... Y un episodio en mi canal... Ajá... Y en el de... Brau, ¿no? Eh... Tal vez añadida... A mi hermano... Al... El... Todavía no lo sabemos... Pero al momento yo creo que... Vamos a ir así... Eh... Otra cosa... Los queremos invitar a nuestros... Otros proyectos... Eh... Hacemos streams en... En Twitch... Ella como... ¡Sí! Teacosta... Yo como Pato804... Eh... También tenemos... Subimos nuestros streams a YouTube... Y así... Cosas... Así que... Si... Si por ahí también quieren pasar... A pichar el cotorreo ahí en vivo... Tirar ahí la platiquita... También se pone divertido... Sí... La verdad que sí... Está muy buena... Se pone divertido... Eh... Sí, eh... ¡Chido! También nos pueden seguir en nuestras redes sociales... Y todo... Todo... Todo ese show... Nosotros somos como muy inexpertos en ese sentido... A mí... La verdad... Me dan un poco de hueva las redes... Pero... Me gusta... Este entorno de los podcasts... De las transmisiones en vivo... Y todo eso... Le trato de echar las ganitas que se le puede a eso... Pero... Sí me dan bastante hueva... Pero en fin... Tenemos que movernos en ese... En ese... Espectro... Yo sí quiero vivir de esto... Así que... A mí sí me gusta... Lo que pasa es que no tengo experiencia... Pero... Agarro la onda rápido... Creo... Y bueno... Eso sería todo... Creo que eso sería todo... Mi cara de psicópata... Nos vemos en el siguiente episodio... ¡Bye! ¡Gracias! Menden sus historias... Su buena vibra... Sus apoyos... Sus apoyos... ¡Uy! ¿A qué me estoy apoyando? Y nada... Eso sería todo... ¡Dude! ¡Sí! También nos pueden recomendar música... ¿Eh? Ah, sí... Estaría cool... Para ampliar nuestro... Catálogo musical... Sí... Mágico musical... Para lo que quieran... Ahí está la sección de comentarios... Denle con gusto... Bye... Bye... Gracias... ¿Cómo se apaga esto? Tú todo te tienes que... ¿Cómo se mueve esto? ¡En el esto! ¡En el esto! ¡Marta! Bye... Bye... ¡Búúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú Gracias.